Tras más de 100 días de invasión, la mayoría de los rusos apoyan la guerra en Ucrania, pero su atención comienza a desvanecerse. Según una encuesta reciente del Centro Elevada, independiente y reconocido como agente extranjero en Rusia, el 73% de los encuestados cree que la operación militar especial es un éxito. Lev Gudkov, director del Centro Elevada, afirma que el apoyo de la población a la guerra es el resultado de un tratamiento total de la conciencia de las masas por parte de la maquinaria de propaganda del Estado. Se trata de un bloqueo informativo y una censura casi total. Una gran masa de la población solo recibe las noticias de la televisión, y de la televisión sale esa demagogia agresiva, la mentira y la propaganda, con la manipulación de las imágenes y una sugestión muy fuerte. Estamos hablando no solo sobre el impacto repentino real de la propaganda. La cuestión es mucho más grave. La propaganda planteó esas capas que se habían desarrollado y eran característicos de la época soviética. Se trata de la psicología de una fortaleza asediada. Se trata de una lucha con Occidente. La consolidación en torno a la dirección del país en general parece que todo el contexto han regresado a la época soviética. Frente a Occidente, dos potencias luchando contra el enemigo y apoyándose en el capital moral de la victoria sobre el nazismo. La retórica de la lucha contra el nazismo, independientemente de quiénes sean declarados nazis hoy. Hay apoyo a la guerra, hay aprobación de las acciones de Putin. Su rating se mantiene en un nivel muy alto, como siempre ocurre durante las campañas militares, durante la segunda campaña de Chechenia, la guerra de Georgia o la anexión de Crimea. Ahora la valoración se acerca al máximo.